Barrieros somos y en el camino andamos y cada quien tendrá su merecido ya lo verás que al fin de tu camino te negarás hasta que haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada y de la nada por dos que volveremos me río del mundo y el fin tenés eterno por esta vida no más, no más pensamos Tú me pediste amor y yo te quise Tú me pediste la vida y te lo di y al fin de cuentos te vas posando a meter por la tristeza que llegué y guardé a mí Barrieros somos y en el camino andamos